Historia del mundo, de la prehistoria a nuestros días, por John Morris Roberts, 18, libro 3, el Mediterráneo clásico, 4, el mundo helenístico. La historia de Grecia pierde interés rápidamente después del siglo V a.C., es también menos importante. Aquello que conserva importancia es la historia de la civilización griega, cuya forma, paradójicamente, fue determinada por un reino situado al norte de Grecia, que según algunos no era griego en absoluto, Macedonia. En la segunda mitad del siglo IV a.C., Macedonia creó el mayor imperio jamás visto, heredero tanto de Persia como de las ciudades-estados griegas. Macedonia organizó el mundo que llamamos helenístico, por la preponderancia y la fuerza unificadora de su cultura, que era griega, tanto en inspiración como en lengua. Pero Macedonia era un lugar bárbaro, que quizá llevaba siglos de retraso respecto a Atenas en cuanto a calidad de vida y cultura. La historia comienza con el declime del poder persa. La recuperación de Persia en alianza con Esparta había ocultado debilidades internas importantes. De una de ellas queda constancia en un famoso libro, la Anábasis de Genofonte, que narra la larga marcha de un ejército de mercenarios griegos que remontan el Tigris y cruzan las montañas hasta el Mar Negro, después del intento frustrado de un hermano del rey persa de derrocar a éste. Con todo, no fue más que un episodio menor y subsidiario de la importante historia del declive persa, que se produjo a consecuencia de una crisis propia de división interna. A lo largo del siglo IV a.C. continuaron los problemas de ese imperio, del que se fueron desgajando una provincia tras otra, entre ellas Egipto, que obtuvo su independencia en el 404 a.C. y la mantuvo durante 60 años. Hubo un importante alzamiento de los sátrapas occidentales que costó mucho tiempo sofocar, y aunque al final se restableció el gobierno imperial, el coste fue enorme. Pese a que el dominio persa se volvió a imponer, su debilidad se mostró a menudo. Filipo II de Macedonia fue un gobernante tentado por las posibilidades de esta decadencia, en un estado septentrional no muy bien considerado, cuyo poder se basaba en una aristocracia militar. La sociedad macedonia era dura y rudimentaria, y sus gobernantes seguían pareciéndose a los jefes militares de la época de Homero. Su poder dependía más de la ascendencia personal que de las instituciones. Se discutía si este estado formaba parte del mundo de los helenos. Algunos griegos pensaban que los macedonios eran unos bárbaros, aunque sus reyes afirmaran descender de linajes griegos, uno de los cuales procedía de Hércules, lo que en general se les reconocía. El propio Filipo ambicionaba ascender de posición social, quería que Macedonia fuera considerada griega. Cuando se convirtió en regente de Macedonia, en el 359 a.C., empezó una campaña de ampliación sistemática de territorios a expensas de otros estados griegos. Su argumento fundamental era un ejército que al final de su reinado era el mejor instruido y organizado de Grecia. La tradición militar macedonia se basaba en una caballería pesada con armadura, que siguió siendo su principal arma. Filipo añadió a esa tradición las lecciones sobre infantería que había aprendido cuando vivió en Tebas en su juventud. A partir de la táctica de los soplitas desarrolló una nueva arma, la falange, formada por 16 soldados en fondo armados con pica. Las picas eran de una longitud dos veces superior a la de las lanzas soplitas e iban en una formación más abierta, de modo que las picas de los soldados de la segunda y la tercera filas asomaban entre los hombres de la primera, presentando así un despliegue de armas más denso que la carga. Otra ventaja de los macedonios era el dominio de las técnicas para el asedio, del que carecían otros ejércitos griegos. Tenían catapultas que les permitían obligar a los defensores de la ciudad sitiada a buscar protección mientras ponían en juego baterías de arietes, torres móviles y terraplenes. Cosas semejantes sólo se habían visto antes en los ejércitos de Asiria y sus sucesores asiáticos. Finalmente, Filipo llegó a gobernar un estado bastante rico, cuyas riquezas aumentaron en gran medida una vez que adquirió las minas de oro del monte Pangeo, aunque gastó tanto que dejó unas deudas enormes. Filipo empleó primero su poder para asegurar la unificación efectiva de la propia Macedonia. En pocos años fue depuesto el rey niño del que era regente y Filipo fue elegido monarca. Entonces comenzó a mirar hacia el sur y el nordeste, regiones donde la expansión significaba tarde o temprano usurpar los intereses y la posición de Atenas. Los aliados de esta en Rodas, Cos, Kios y Bizancio se pusieron bajo la protección de Macedonia. Otro más, Fósida, inició una guerra a la que lo había incitado Atenas, pero no logró proporcionar un apoyo efectivo. Aunque de Móstenes, el último gran propagandista de la democracia ateniense logró ocupar un lugar en la historia, en la que es recordado por la palabra filípica, al advertir a sus conciudadanos de los peligros a los que se enfrentaban, no pudo salvarlos. Cuando finalmente concluyó una guerra entre otros estados y Macedonia, 355-346 a.C., Filipo había conquistado no sólo Tesalia, sino que se había establecido en la Grecia central y controlaba el paso de las termópilas. La situación de Filipo favoreció los proyectos sobre Tracia y esto supuso la reavivación del interés griego por Persia. Un autor ateniense propugnó una cruzada helénica para aprovechar la debilidad de Persia, en oposición a de Móstenes, que seguía denunciando al bárbaro macedonio. Y una vez más, se hicieron planes para liberar las ciudades asiáticas, idea lo bastante atractiva como para cosechar frutos en la creación de una reacia Liga de Corinto, integrada por los principales estados griegos, salvo Esparta, en el 337 a.C. Su presidente y general era Filipo, y guardaba cierta semejanza con la Liga de Delos. La aparente independencia de sus miembros era engañosa, ya que en realidad eran satélites macedonios. Aunque supuso la culminación de la obra y del reinado de Filipo, que fue asesinado al año siguiente, sólo había surgido después de que Macedonia derrotara a los atenienses y a los tebanos en el 338 a.C. Las condiciones de paz impuestas por Filipo no fueron duras, pero la Liga tuvo que acceder a ir a la guerra contra Persia bajo liderazgo macedonio. Hubo otro intento más de independencia griega tras la muerte de Filipo, pero su hijo y sucesor Alejandro aplastó a los rebeldes griegos, igual que aplastó a otros insurrectos de otras partes de su reino. En el 335 a.C. Tebas fue arrasada hasta sus cimientos y sus habitantes convertidos en esclavos. La derrota de Tebas fue el auténtico final de cuatro siglos de historia griega en los que la civilización había sido creada y cobijada por el Estado griego, por la ciudad-estado, una de las formas políticas de mayor éxito que ha conocido el mundo. El futuro inmediato para Grecia fueron los gobernadores y las guarniciones de Macedonia. Ni por primera vez ni por última, el futuro parecía pertenecer a los batallones más numerosos, a las organizaciones más fuertes. La Grecia continental fue a partir de esta época un lugar políticamente relegado. Al igual que su padre, Alejandro trató de reconciliarse con los griegos, dándoles un grado considerable de autogobierno interno a cambio de su adhesión a su política exterior. Aunque esto siempre dejó a algunos griegos, especialmente a los demócratas atenientes, insatisfechos. Cuando Alejandro murió, Atenas trató de organizar una vez más una coalición contra Macedonia, cuyos resultados fueron desastrosos. Parte del precio de la derrota fue la sustitución de la democracia por la oligarquía en Atenas, 322 antes de Cristo. Demóstenes huyó a una isla frente a la costa, refugiándose en un templo de Poseidón, y se suicidó cuando los macedonios fueron en su busca. A partir de entonces, el peloponeso quedó bajo el mando de un gobernador macedonio. El reinado de Alejandro había comenzado, pues, con dificultades, pero una vez superadas, el monarca pudo dedicar su atención a Persia. En el 334 antes de Cristo, Alejandro se dirigió a Asia, al frente de un ejército cuya cuarta parte procedía de Grecia. Había en ello algo más que idealismo. Una guerra agresiva podía ser también la más prudente, ya que si el nuevo rey no quería que el magnífico ejército que dejó Filipo fuera una amenaza para él, tenía que pagarlo, y la conquista proporcionaría los fondos necesarios. Alejandro tenía 22 años, y ante él se extendía una breve carrera de conquistas tan brillante que convertiría su nombre en un mito con el paso del tiempo y proporcionaría un marco para la más amplia expansión de la cultura griega. Alejandro llevó la ciudad de ese estado a un mundo aún más amplio. La historia del éxito de Alejandro es fácil de resumir. La leyenda cuenta que, después de llegar a Asia Menor, Alejandro cortó el nudo gordiano y derrotó a los persas en la batalla de Isos. Después siguió una campaña por el sur a través de Siria, destruyó Tiro a su paso y llegó finalmente a Egipto, donde fundó la ciudad que aún lleva su nombre. En todas las batallas, Alejandro fue el mejor soldado y resultó varias veces herido en la refriega. Penetró en el desierto, interrogó al oráculo de Sigua y volvió a Asia para infligir una segunda y decisiva derrota a Darío III en el 331 a.C. Persepolis fue saqueada e incendiada y Alejandro se proclamó sucesor del trono persa. Darío cayó asesinado por uno de sus sátrapas al año siguiente. Alejandro siguió adelante, persiguiendo a los iranios del nordeste hasta Afganistán, donde Kandahar, como muchas otras ciudades, conmemora su nombre y penetrando unos 160 kilómetros más allá del Indo en el Punjab. Luego regresó porque su ejército no deseaba ir más lejos. Estaba cansado y, tras derrotar a un ejército con 200 elefantes, tal vez no estuviera dispuesto a enfrentarse a los 5.000 hombres que al parecer le esperaban en el valle del Ganges. Alejandro regresó a Babilonia y ahí murió en el 323 a.C., a los 32 años, justo diez después de salir de Macedonia. Tanto las conquistas de Alejandro como la organización de éstas en un imperio llevan el sello del genio individual. La palabra no es demasiado exagerada, ya que un logro a esta escala es algo más que el fruto de la buena suerte, de una circunstancia histórica favorable o del determinismo ciego. Alejandro era un personaje creativo, aunque concentrado en sí mismo, obsesionado por conseguir la gloria y algo visionario. Combinaba una gran inteligencia con un valor casi temerario. Creía que su madre descendía del Aquiles de Homero y luchó por emular al héroe. Era ambicioso tanto para probarse ante los ojos de los hombres o quizá a los de su energía y desagradable madre, como para conquistar nuevas tierras. La idea de la cruzada helénica contra Persia fue sin duda una realidad para él. Pero Alejandro también era, pese a su admiración por la cultura griega, inculcada por su preceptor Aristóteles, demasiado egocéntrico para ser un misionero. Y su cosmopolitismo se basaba en la apreciación de la realidad. Su imperio tenía que estar dirigido por persas, además de por macedonios. El propio Alejandro se casó primero con una princesa bactriana y luego con una persa, y aceptó, de manera impropia, pensaron algunos de sus camaradas, el homenaje que rendía Oriente a los gobernantes que creían de origen divino. También se mostró en ocasiones temerario e impulsivo. Fueron sus soldados quienes finalmente le obligaron a dar marcha atrás en el Indo, pues el soberano de Macedonia no tenía derecho a lanzarse a la batalla sin considerar lo que ocurriría con la monarquía si muría sin sucesor. Peor aún, mató a un amigo que era en una reyerta de borrachos y pudo haber organizado el asesinato de su propio padre. Alejandro vivió demasiado poco para asegurar la unidad de su imperio en el futuro, o para demostrar a la posteridad que ni siquiera él podía mantenerlo unido mucho tiempo. Lo que hizo en este tiempo es sin duda impresionante. La fundación de 25 ciudades es en sí una hazaña, aún cuando algunas de ellas no fueran más que plazas fuertes maquilladas, pues fueron claves para las rutas terrestres asiáticas. La integración de Oriente y Occidente en su gobierno fue aún más difícil, pero Alejandro recorrió un largo camino de 10 años. Desde luego tenía poca elección, no había suficientes griegos y macedonios para conquistar y gobernar el enorme imperio. Desde el principio gobernó por medio de funcionarios persas en las regiones conquistadas y a su regreso de la India inició la reorganización del ejército en regimientos mixtos de macedonios y persas. Su adopción de la vestimenta persa y su intento de exigir la posternación, una reverencia obligatoria como la que tantos europeos de épocas recientes encontraron degradante cuando la exigían los gobernantes chinos, a sus compatriotas además de a los persas. También suscitaron el antagonismo de sus seguidores, ya que revelaron su gusto por las costumbres orientales. Hubo conspiraciones y motines, si bien infructuosos y sus represalias relativamente benignas sugieren que la situación no llegó a ser nunca muy peligrosa para Alejandro. A la crisis la siguió su gesto de integración cultural más espectacular cuando tomando él mismo como esposa a la hija de Darío, además de su princesa bacteriana Roxana, ofició las bodas de nueve mil de sus soldados con mujeres orientales. Este fue el famoso matrimonio de oriente y occidente, un acto de estado más que de idealismo, ya que había que fortalecer la unión del nuevo imperio para que sobreviviera. Es más difícil evaluar lo que el imperio significó realmente en su internación cultural. Sin duda la dispersión física de los griegos fue mayor, pero los resultados no aparecerían hasta después de la muerte de Alejandro cuando el marco formal del imperio se hundió y aún así surgió de él la realidad cultural de un mundo helenístico. En verdad no sabemos mucho de la vida en el imperio de Alejandro y es improbable teniendo en cuenta su brevedad las limitaciones del antiguo gobierno y la falta de voluntad para emprender un cambio fundamental que para la mayoría de sus habitantes las cosas fueran en el 323 antes de cristo muy diferentes de como eran 10 años antes. El impacto de Alejandro se notó en oriente, no reinó lo suficiente para afectar a la interacción de los griegos occidentales con Cartago, que fue la principal preocupación de finales del siglo IV antes en occidente y en la propia Grecia. Las cosas permanecieron tranquilas hasta su muerte. Fue en Asia donde Alejandro gobernó tierras que los griegos no habían dominado antes. En Persia se había proclamado heredero del gran rey y los gobernantes de las atrapías septentrionales de Bitinia, Capadocia y Armenia le rindieron tributo. Débil como debía ser el cemento que mantenía unido al imperio alejandrino, éste quedó sometido a unas tensiones insoportables cuando Alejandro murió sin dejar un heredero competente. Sus generales se ensarzaron en una lucha por todo lo que podían obtener y conservar y el imperio empezó a disolverse aún antes del nacimiento del hijo póstumo que tuvo con Roxana. Ésta ya había asesinado a su segunda esposa, por lo que cuando ella y su hijo murieron en los conflictos se desvaneció toda esperanza de descendencia directa. En unos 40 años de lucha quedó patente que el imperio de Alejandro no se reconstruiría. En su lugar surgió finalmente un grupo de grandes estados, todos ellos bajo el régimen de una monarquía hereditaria y fundados por soldados triunfantes, los diádocos o sucesores. Ptolomeo Soter, uno de los mejores generales de Alejandro, se hizo enseguida con el poder en Egipto a la muerte de su soberano y desde ahí llevó el preciado trofeo del cuerpo de Alejandro. Los descendientes de Ptolomeo gobernarían la provincia durante cerca de 300 años, hasta la muerte de Cleopatra en el 300 a.C. El Egipto tolemaico fue el más duradero y rico de los estados sucesores. Del imperio asiático los griegos perdieron los territorios indios y parte de Afganistán que cedieron a un gobernante indio a cambio de su huida militar. El resto era en el 300 a.C. un enorme reino de unos 4 millones de kilómetros cuadrados y de quizá 30 millones de suditos que se extendía desde Afganistán hasta Siria, donde estaba la capital, Antioquía. Este inmenso dominio estaba gobernado por los descendientes de Celeuco, otro general macedonio. Los ataques de los celtas procedentes del norte de Europa, que ya habían invadido la propia Macedonia, provocaron su ruptura parcial a principios del siglo III a.C. y parte de él formó a partir de entonces el reino de Pérgamo, gobernado por la dinastía de los Atálidas, que empujaron a los celtas más hacia el interior de Asia Menor. Los Celeucidas conservaron el resto, aunque en el 225 a.C. perderían Bactriana, donde los descendientes de los soldados de Alejandro crearon un importante reino griego. Macedonia, bajo otra dinastía de los Antigónidas, luchó por conservar el control de los estados griegos contra la flota tolemaica en el Egeo y los Celeucidas en Asia Menor. Una vez más, hacia el 265 a.C., Atenas apostó por la independencia y fracasó. Estos hechos son complejos, pero no muy importantes para nuestros fines. Lo más importante fue que, durante unos 60 años después del 280 a.C., los reinos helísticos vivieron un precario equilibrio de poder, preocupados por los acontecimientos del Mediterráneo Oriental y de Asia, y, salvo los griegos y los macedonios, prestando poca atención a lo que ocurría más al oeste, lo que proporcionó un marco pacífico para la máxima excepción de la cultura griega. De ahí la importancia de estos estados. Es su contribución a la difusión y el crecimiento de una civilización lo que hace que merezcan nuestra atención, no la oscura política y las estériles luchas de los diádocos. El griego era ya la lengua oficial en todo Oriente Medio, en todo Oriente Próximo, y lo que aún es más importante era la lengua de las ciudades, los focos del nuevo mundo. Con los Seleucidas, la unión de la civilización helénica y de la oriental, a la que había aspirado Alejandro, comenzó a ser una realidad. Los Seleucidas buscaron con urgencia inmigrantes griegos y fundaron nuevas ciudades, donde pudieron proporcionar un marco sólido para su imperio y helenizar a la población local. Las ciudades eran la esencia del poder Seleucida, ya que, más allá de ellas, se extendía un interior heterogéneo de tribus, satrapías persas y príncipes vasallos. La administración seleucida se basaba aún fundamentalmente en las satrapías. Los reyes seleucidas heredaron la teoría del absolutismo de los aqueménidas, al igual que su sistema de tributos, pero no es seguro lo que esto significaba en la práctica, y parece que Oriente estuvo gobernado de forma menos estricta que Mesopotamia y Asia Menor, donde la influencia helenística era más fuerte y donde estaba la capital. El tamaño de las ciudades helenísticas superaba aquí, con creces, al de las antiguas emigraciones griegas. Alejandría, Antioquía y la nueva capital, Seleucia, cerca de Babilonia, alcanzaron rápidamente una población de entre 100.000 y 200.000 habitantes. Esto reflejaba tanto un crecimiento económico como una política consciente. Las guerras de Alejandro y sus sucesores liberaron un enorme botín, gran parte del cual era de oro y plata, acumulado por el imperio persa, que estimuló la vida económica de todo Oriente Próximo, pero que también trajo los males de la inflación y la inestabilidad. Sin embargo, la tendencia global era hacia el aumento de la riqueza. No hubo grandes innovaciones ni en la manufactura ni en la explotación de nuevos recursos naturales. La economía mediterránea siguió siendo en gran parte igual, salvo en su escala, pero la civilización helenística era más rica que sus antecesoras y el crecimiento de la población fue una señal de ello. Su riqueza sostuvo gobiernos de cierta magnificencia, que obtuvieron grandes ingresos y los gastaron de forma espectacular y a veces digna de elogio. Las ruinas de las ciudades helenísticas muestran la inversión que hicieron en dependencias características de la vida urbana griega. Abundan los teatros y los gimnasios, en todos los cuales se celebraban juegos y fiestas. Probablemente esto no afectó mucho a las poblaciones nativas del campo, que pagaban los impuestos y algunas de ellas no aceptaron de buen grado lo que ahora se llamaría occidentalización. Sin embargo, fue un logro sólido. A través de las ciudades, Oriente se helenizó de tal forma que duró hasta la llegada del Islam y pronto esta región produjo su propia literatura griega. Aun cuando esta era una civilización de ciudades griegas, fue diferente en espíritu a la del pasado, como observaron con acritud algunos griegos. Los macedonios nunca habían conocido la vida de la ciudad-estado y sus creaciones en Asia carecieron del vigor de éstas. Los seleucidas fundaron numerosas ciudades, pero mantuvieron la antigua administración autocrática y centralizada de las satrapías por encima de ese nivel. La burocracia tuvo un gran desarrollo y el autogobierno languideció. Irónicamente, además de tener que cargar con el peso del desastre del pasado, las ciudades de la propia Grecia, donde pervivía una vacilante tradición de independencia, fueron la parte del mundo helenístico que sufrió de hecho el declive económico y demográfico. Aunque desapareció el nervio político, la cultura de las ciudades siguió sirviendo de gran sistema de transmisión para las ideas griegas. Grandes dotaciones proporcionaron a Alejandría y a Pérgamo, las dos mayores bibliotecas de la antigüedad. Ptolomeo I fundó también el museo, una especie de instituto de estudios avanzados. En Pérgamo, un rey financió escuelas de profesores y fue allí donde se perfeccionó el uso del pergamino, pergamene, cuando los Ptolomeos cortaron los suministros del papiro. En Atenas sobrevivieron la academia y el liceo, centros desde los que la tradición de actividad intelectual griega cobró nueva vida por todas partes. Gran parte de esta actividad fue académica en el sentido estricto de que, en esencia, no eran más que una glosa de los logros del pasado, pero tuvo también una elevada calidad, y sólo ahora nos parece carente de peso por los gigantescos logros de los siglos V y IV a.C. Fue una tradición lo bastante sólida como para durar hasta la era cristiana, aunque gran parte de su contenido se ha perdido y es irrecuperable. Finalmente, el mundo del Islam recibiría las enseñanzas de Platón y de Aristóteles a través de lo que transmitieron los eruditos helenísticos. La ciencia fue la esfera en la que la civilización helenística conservó mejor la tradición griega, y aquí destacó sobre todo Alejandría, la mayor de todas las ciudades helenísticas. Euclides fue el mayor sistematizador de la geometría, a la que definió hasta el siglo XIX, y Arquímides, famoso por sus logros prácticos en la construcción de máquinas bélicas en Sicilia, fue probablemente discípulo suyo. Otro alejandrino, Eratóstenes de Sirene, fue el primer hombre que midió el tamaño de la tierra, y se dice que otro, Erón, inventó una máquina de vapor y empleó, sin duda, el vapor para transmitir energía. Es inconcebible que el estado de la metalurgia contemporánea hubiera permitido la aplicación general de este descubrimiento, lo que probablemente explica por qué no sabemos más de él. Pero su significado posee una importancia general, los logros intelectuales de la antigüedad y de la civilización medieval europea, más tarde, sobrepasaron a menudo los límites de las capacidades técnicas existentes, pero no se podía esperar que fueran más allá de ellas. Un nuevo progreso tenía que esperar a disponer de mejores instrumentos. Otro griego de la época helenística, Aristarco de Samós, llegó a decir que la tierra se mueve alrededor del sol, aunque ni sus contemporáneos ni la posteridad hicieron caso de sus opiniones porque no se ajustaban a la física aristotélica, que decía lo contrario. La verdad o falsedad de ambos enfoques seguían sin poder probarse experimentalmente. Bien es cierto que, en hidrostática, Arquímedes hizo grandes progresos e inventó además el cabrestante. Pero el logro central de la tradición griega fue siempre matemático, no práctico, y en la época helenística alcanzó su apogeo con la teoría de las secciones cónicas y las elipses y con la fundación de la trigonometría. Sin embargo, aunque estos descubrimientos científicos constituyeron un importante añadido a las herramientas en posesión de la humanidad, eran menos distintos de lo anterior que la moral y la filosofía política helenísticas. Es tentador buscar la razón de ello en el cambio político que supuso el paso de la ciudad-estado a unidades mayores. Atenas siguió siendo el principal centro de la filosofía de la época y Aristóteles había confiado en revitalizar la ciudad-estado que, en las manos adecuadas, pensaba, aún podía ser el marco para la vida concreta, para la mida correcta. Con todo, esta confianza debió de desaparecer muy pronto en la triste etapa final de la ciudad-estado, después de la guerra del Peloponeso, debido al tamaño y a la poca personalidad de las nuevas monarquías donde se había debilitado el antiguo impulso patriótico de la ciudad-estado. Se hicieron esfuerzos por encontrar otras vías para aprovechar la lealtad y la emoción públicas. Quizá debido a la necesidad de impresionar a los no griegos, acaso porque sintieron la atracción real del mundo que había más allá de la cultura griega, los nuevos monarcas se esforzaron cada vez más con los cultos orientales a la persona del gobernante, cuyos orígenes se remontaban al pasado mesopotámico y egipcio. Emplearon títulos extravagantes que en su mayor parte eran quizá mera adulación. Soter, como se llamaba a Ptolomeo I, significaba salvador. Los seleucidas se permitieron ser adorados, pero los tolemaicos les superaron al adoptar la categoría divina y el prestigio de los comunes y también sus prácticas, hasta el punto de casarse con sus hermanas. Mientras tanto, la base real de los estados helenísticos estaba formada por una burocracia sin restricciones marcadas por tradiciones de independencia civil. Dado que los seleucidas habían fundado o refundado la mayor parte de las ciudades griegas en Asia, podían recobrar lo que habían dado, y por los ejércitos de mercenarios griegos y macedonios que les liberaron de la dependencia de las tropas nativas. Por muy poderosas y aterradoras que fueran, había poco de estas estructuras que atrajeran las lealtades y emociones de súbditos tan heterogéneos. Probablemente la erosión de las lealtades helenísticas había ido demasiado lejos incluso antes de Alejandro. El triunfo de la cultura griega fue engañoso, siguió utilizándose la lengua, pero con un significado diferente. La religión griega, por ejemplo, una gran fuerza para la unidad entre los helenos, no se basaba en instituciones eclesiásticas, sino en el respeto a los dioses homéricos y a la conducta que ilustraban. Más allá de esto, estaban los cultos y misterios oficiales de la ciudad. Esto había empezado a cambiar con toda probabilidad ya en el siglo V antes de Cristo, cuando bajo el impacto de la larga guerra, los dioses del Olimpo comenzaron a perder el respeto de que eran objeto, lo que se debió a más de una causa. El racionalismo de gran parte de la filosofía griega del siglo IV antes de Cristo tuvo tanto que ver en ello como el surgimiento de nuevos temores. Con la era helística se sintió otra influencia, la de un irracionalismo que lo impregnaba todo, la de la presión de la fortuna y el destino. La gente buscaba la tranquilidad en nuevos credos y religiones. La popularidad de la astrología fue un síntoma de ello. Todo esto no llegó a su punto culminante hasta el siglo I antes de Cristo. Período, dice un experto, en que la marea del racionalismo, que en los cien años anteriores había crecido cada vez con más lentitud, ha agotado toda su fuerza y comienza a retirarse. Esto es, quizá, ir más lejos de lo necesario en este punto de la historia, pero hay algo en este cambio que sorprende desde sus comienzos. Inundado como estaba el mundo helenístico de misterios y locuras de todo tipo, desde el renacimiento del misticismo pitagórico hasta la construcción de altares a los filósofos muertos, la religión griega tradicional no resultó beneficiada. Su decadencia ya había ido demasiado lejos. El declive de Delfos, notable desde el siglo III antes de Cristo, no tuvo freno. Este hundimiento de un marco religioso tradicional de valores fue el contexto del cambio filosófico. El estudio de la filosofía seguía teniendo fuerza en la propia Grecia, e incluso ahí, el desarrollo helenístico sugiere que los hombres volvían a caer de nuevo en preocupaciones personales, situándose al margen de unas sociedades en las que no podían influir, buscando refugio de los golpes del destino y de la tensión de la vida cotidiana. Es algo que suena familiar. Un ejemplo fue Epicuro, que buscó el bien en una experiencia esencialmente privada de placer y que, contrariamente a las interpretaciones erróneas posteriores, no tenía nada que ver con la satisfacción inmoderada de los deseos. Para Epicuro, el placer era la tranquilidad del alma y la ausencia de dolor en el cuerpo. Un concepto algo austero para el hombre moderno. Pero, sintomáticamente, su importancia fue considerable, porque revela un desplazamiento en la preocupación del hombre hacia lo privado y lo personal. Otra forma de esta reacción filosófica propugnaba los ideales de la renuncia y del desapego. La escuela de los cínicos expresaba su desdén por las conveniencias y buscaba la liberación de la dependencia del mundo material. Uno de ellos, el chipriota Zenón, que vivió en Atenas, comenzó a impartir una doctrina propia en un lugar público, la Estoa Poikile, que dio su nombre a sus discípulos, los estoicos. Esta escuela filosófica fue una de las más influyentes, porque sus enseñanzas eran fácilmente aplicables a la vida cotidiana. En esencia, los estoicos enseñaban que había que vivir una vida que se correspondiera con el orden racional que ellos percibían que recorría el universo. El hombre no podía controlar lo que le ocurría, decían, pero sí aceptar lo que le deparara el destino, la sentencia de la voluntad divina en la que ellos creían. En consecuencia, los actos virtuosos no debían realizarse por sus consecuencias probables, que podían ser desgraciadas o frustradas, sino por sí mismos, por su valor intrínseco. El estoicismo, que tendría un gran éxito en el mundo helenístico, contenía una doctrina que daba al individuo un nuevo motivo para la confianza ética en una época en la que ni la polis ni la religión tradicional griega conservaban su autoridad. El estoicismo también tenía el potencial de una larga vida, porque se aplicaba a todos los hombres, que según enseñaba eran iguales. Esta era la semilla de un universalismo ético que trascendió gradualmente la antigua distinción entre griegos y bárbaros, al igual que cualquier otra distinción entre hombres juiciosos. El estoicismo se dirigía a las personas corrientes e incluso condenó la esclavitud, en lo que constituía un paso sorprendente en un mundo erigido por mano de obra forzosa, y sería una fecunda fuente para los pensadores durante dos mil años. Su ética de disciplinado sentido común tendría pronto un gran éxito en Roma. La filosofía mostró, por tanto, los mismos síntomas de eclecticismo y de cosmopolitismo que saltan a la vista en casi todos los demás aspectos de la cultura helenística. Quizás su expresión más evidente fue la adaptación de la escultura griega a las estatuas monumentales de oriente que produjo monstruos como el coloso de rodas, de 30 metros de altura. Pero, al final, el eclecticismo y el cosmopolitismo aparecieron en todas partes, tanto en las aspiraciones de los estoicos como en los exóticos cultos orientales que desplazaron a los dioses griegos. Fue el científico Heratóstenes quien dijo que consideraba a todos los hombres buenos sus conciudadanos, y esa observación expresaba el nuevo espíritu que alentó lo mejor del helenismo. El marco político del mundo helenístico estaba destinado a cambiar finalmente, porque las fuentes del cambio arraigaron más allá de su entorno. Uno de los primeros augurios fue la aparición de una nueva amenaza en el este, el reino de Partia. A mediados del siglo III a.C., la debilidad que imponía la concentración de población y riqueza del reino seleucida en su unidad occidental, estaba produciendo una preocupación excesiva por las relaciones con los demás estados helenísticos. El nordeste sufría la amenaza, como siempre, de los nómadas de las estepas, pero los gobernantes desatendieron este peligro, concentrados como estaban en la necesidad de obtener dinero y recursos para las disputas con el Egipto ptolemaico. La tentación para los átrapas más remotos de convertirse en jefes militares fue muchas veces irresistible. Los especialistas discrepan en los detalles, pero una de las atrapías en la que esto sucedió fue la Departia, una importante región situada al sudeste del mar Caspio y que iba a adquirir una importancia aún mayor con el paso de los siglos, por estar en la ruta de las caravanas que se dirigían a Asia Central, la ruta de la seda, gracias a la cual entrarían en contacto el mundo clásico occidental y China. ¿Quiénes eran los Partos? Originariamente eran los Parnis, uno de esos pueblos nómadas indoeuropeos que surgieron en Asia Central para crear y recrear una unidad política en las montañas de Irán y Mesopotamia. Se hicieron famosos por una capacidad militar característica, el lanzamiento de flechas por parte de sus jinetes. Sin embargo, no construyeron casi 500 años de continuidad política sólo sobre esta destreza. También heredaron la estructura administrativa que Alejandro dejó a los eléucidas, que a su vez aquel había adoptado de los persas. De hecho, en la mayoría de las cosas, los Partos eran más herederos que creadores. Su gran dinastía utilizó el griego para sus documentos oficiales y parece que no tuvieron ninguna legislación propia, sino que aceptaron enseguida la práctica vigente, ya fuera babilónica, persa o helenística. Gran parte de los orígenes de la historia de este pueblo permanecen en la oscuridad. En el siglo III a.C. hubo un reino cuyo centro sigue siendo desconocido en Partia, pero no parece que los eléucidas reaccionaran con energía ante él. En el siglo II a.C., cuando la monarquía eléucida estaba mucho más ocupada en el frente occidental, dos hermanos, el menor de los cuales fue Mitrídates I, fundaron un imperio parto que, a la muerte del monarca, se extendía desde Bactriana, otro fragmento delegado eléucida, que quedó finalmente separado de él casi al mismo tiempo que Partia, en el este, hasta Babilonia en el oeste. Recordando deliberadamente a quienes le precedieron, Mitrídates se proclamaba en sus monedas el gran rey. Su reino sufrió algunos reveses tras su muerte, pero su homónimo, Mitrídates II, recuperó el terreno perdido y fue aún más lejos. Los eléucidas estaban entonces confinados en Siria. En Mesopotamia, la frontera del imperio parto era el Éufrates, y los chinos entablaron relaciones diplomáticas con él. Las monedas de Mitrídates II llevaban inscrito el orgulloso título aqueménida de rey de reyes, y es razonable inferir que la dinastía arsácida a la que Mitrídates pertenecía se vinculaba ahora deliberadamente al gran linaje persa. Pero el estado parto parece mucho menos firme que el persa, y recuerda más a una agrupación feudal de nobles en torno a un jefe militar que a un estado burocratizado. En el Éufrates, Partia se enfrentaría finalmente a una nueva potencia surgida en Occidente. Más cerca de ellos que Partia, y por tanto, con menos justificación, incluso para los reinos helenísticos, había pasado casi desapercibida la aparición de Roma, la nueva estrella del firmamento político de la que hablamos, de modo que siguieron su camino casi sin tener en cuenta lo que ocurría en el oeste. Los griegos occidentales, naturalmente, sabían más de ella, pero mantuvieron mucho tiempo preocupados, pero estuvieron mucho tiempo preocupados por la primera gran amenaza a la que se enfrentaban, Cartago, un misterioso estado del que casi cabría decir que debía su existencia a la hostilidad hacia los griegos. Fundada por los fenicios hacia los 800 antes de Cristo, quizá ya entonces para contrarrestar la competencia comercial griega en las rutas del metal, Cartago había crecido hasta superar a Tiro y Sidón en riqueza y poder, pero siguió siendo durante mucho tiempo una ciudad de estado que utilizaba la alianza y la conciliación en lugar de las conquistas y las guarniciones, y cuyos ciudadanos preferían el comercio y la agricultura a los combates. Por desgracia, la documentación de Cartago desapareció cuando al final la ciudad fue arrasada hasta sus cimientos, y sabemos poco de su historia. Pero Cartago era, sin duda, un formidable competidor comercial para los griegos occidentales. En el 480 antes de Cristo, estos estaban confinados comercialmente a poco más que el Valle del Rhin, Italia y sobre todo Sicilia. Esta isla, y en concreto una de sus ciudades, Siracusa, eran la llave al occidente griego. Siracusa protegió por primera vez a Sicilia de los cartagineses cuando los combatió y derrotó el mismo año de la batalla de Salamina. Durante la mayor parte del siglo V a.C., Cartago no molestó más a los griegos occidentales, y los habitantes de Siracusa pudieron volver a apoyar a las ciudades griegas de Italia contra los etruscos. Entonces, Siracusa se convirtió en el objetivo de la desafortunada expedición de Atenas a Sicilia. 415 a 413 a.C., al ser el mayor de los estados griegos occidentales. Los cartagineses volvieron más adelante, pero Siracusa sobrevivió a la derrota para disfrutar poco después de su mayor periodo de poder, que ejerció no solo en la isla, sino en el sur de Italia y en el Adriático. Durante la mayor parte de este periodo estuvo en guerra con Cartago. Siracusa estaba pletórica de vigor. Estuvo a punto de capturar Cartago, y otra expedición añadió Córcira, la actual Corfu, a sus posesiones en el Adriático. Pero poco después del 300 a.C. era evidente que el poder cartaginés aumentaba, mientras Siracusa tenía que enfrentarse a la amenaza romana en la Italia continental. Los sicilianos se enemistaron con un hombre que pudo haberle salvado, Pirro de Épiro, y a mediados del siglo los romanos eran los dueños de la tierra firme. Había entonces tres actores principales en el escenario de Occidente, aunque el este helenístico parecía extrañamente desinteresado por lo que ocurría, si bien Pirro estaba al tanto. Quizá fuera una actitud miope, pero en aquel momento los romanos no se consideraban los conquistadores del mundo. Su entrada en las guerras púnicas, de las que saldrían victoriosos, fue motivada tanto por el temor como por la codicia. Luego se dirigieron hacia el este. Algunos griegos helenísticos comenzaron a darse cuenta, a finales del siglo, de lo que podía avecinarse. Una nube en el oeste fue una de las descripciones de la guerra entre Cartago y Roma, vista desde el este helenizado. Con independencia de su resultado, esta guerra iba a tener grandes repercusiones para todo el Mediterráneo. Sin embargo, el este demostraría que tenía fuerzas propias y capacidad de resistencia. Como dijo después un romano, Grecia tomaría cautivos a sus captores, helenizando todavía a más bárbaros.